Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Para el que no me conoce, me presento, mi nombre es Daniela y el día de hoy que voy a les traigo una videocercción que me hace muchísima ilusión porque es a un lugar que me han hablado en algunos comentarios y que por las fotos que he visto me llama, me llama muchísimo la atención es un lugar al que yo iría a ver, yo soy un poco miedosa, he de aceptarlo pero los lugares naturales y así súper bonitos me encantan entonces el día de hoy vamos a estar traccionando los 27 charcos del agua creo que se dice así, igual espero estar diciéndolo bien para esto vamos a estar usando el canal de mis amigos Gene y Teo mis 100 millas, ustedes van a estar viendo su canal por la pantalla en la descripción tienen el enlace directo a su canal, el enlace directo al video que vamos a estar traccionando para que pasen por el canal de ellos y les dejen tanto apoyo como me dejan a mí así que nada caballero, vamos a empezar ya con la videocercción antes te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho que le des like porque yo sé que este video te va a gustar que comentes, que compartas con tus familiares, con tus amistades, con quien tú quieras y vamos a empezar ya con la videocercción del día de hoy porque de verdad me encanta, me encanta lo que estoy viendo aquí de primera imagen así que nada vamos a empezar ya con la videocercción del día de hoy que nos metimos nosotros mi amor, yo no sabía que eso era tan alto este tobogán está como más fuertecito verdad y esa cara, a ver está aquí cara como de asustada tú y este es el punto donde tienes que escoger mi amor y te tiras ese medio saltito o te vas tobogán abajo mira la mano, la mano, la mano tengo miedo, tengo miedo un nuevo día por aquí en República Dominicana una van nos recogió a las 9 de la mañana del hotel y aquí llegamos a donde mi amor a los saltos de Damahawa Damahawa así es, al monumento natural saltos de la Damahawa vamos a ver por qué se llama así y vamos a pasar todo el día aquí mejor dicho con toboganes naturales cascadas impresionantes, exóticas mejor dicho como de película así que no se pierdan ningún detalle de este vídeo y acompañarnos en esta aventura déjenme aclarar ahora que lo acabo de ver bien no es Damahawa, es Damahawa hoy me confundí porque aquí hay algo que en la historia de Cuba y tal hay un lugar que se llama Damahawa entonces uno tiene eso en la mente desde que está en la primaria y por eso fue que me confundí y ella es Damahawa pero no, es Damahawa los saltos de Damahawa aquí nos estamos alistando tiene uno que venir bien cambiado tiene uno que tener zapatos que se puedan mojar nosotros en este caso vamos a mojar los tenis de nosotros pero aquí mismo venden zapatos de agua también zapatos para meterse al agua sí, de agua, zapatos de agua y al parecer esos zapatos de agua también los rentan al igual que aquí mismo nos vamos a poner los chalecos salvavidas para empezar la aventura bueno y por aquí estamos recibiendo el chalequito y el casco que hay que irla protegido gracias hola se ve bella con ese casco me siento como regañado con este casco y este chaleco pero hay que protegerse de mi amor por seguridad aunque no se esperen más nadar pero quisiera lo que nos espera por ahí nos adelantaron que hay como 30 minutos de caminada para empezar a subir sabes que eso es el pan de cada día para nosotros empezamos el recorrido y mi gente ya saben no mates más que el tiempo no deje más que sus huellas y no saquen más que fotos a cuidar la naturaleza y todos estos lugares bellos que tiene el mundo vamos a hacer eso si apenas estamos empezando que ya tienes calor porque tengo esto que me está estrellando ahí vino llevamos ni 5 minutos pero está a lo largo no me estoy fijando pero si hay sombra y Damajawa tiene 27 charcos normalmente uno puede solamente conocer y visitar o meterse a 12 hoy porque está un poquito temporada seca de lluvias aquí como tal en Puerto Plata pues solamente vamos a estar conociendo 7 y ya ustedes saben como es atracción turística respetable y buena tiene escalera bueno aquí estamos llegando a la zona de los primeros caídos está la zona del descanso no está difícil la verdad no está difícil supuestamente tiene 172 metros y 564 pies de altitud bueno y por aquí vamos subiendo el senderito de verdad que lo tienen súper bien de verdad que se ve un lugar súper bonito la naturaleza me encanta y se ve todo tan lindo caballero que yo estoy emocionada aquí por estar ahí les voy a ser sincera yo soy miedosa como ya lo dije en el video anterior yo soy miedosa no sé nadar y le tengo un poco miedo a las alturas y toda esa historia pero un poquito de adrenalina nunca está mal así que yo creo que sí me gustaría sí 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 no es que yo creo no yo estoy segura que sí me gustaría ir ahí déjenme ustedes ahora mismo aquí en los comentarios si ustedes han ido a este hermoso lugar y qué les ha parecido o si quisieran ir todos déjenmelo aquí en los comentarios para yo saber cuidadito nosotros nos venimos en zapatos pero en verdad que en chancletas sí se podía vamos a ver si en los chancos vemos que no se puede ir y alrededor del camino vas a empezar a encontrar muchos letreros que identifican los árboles y las plantas nativas de aquí como tal de este bosque por aquí también yo creo que este sí es sembrado pero también bonito estos cactus se ven bien bien exóticos y bien hermosos y nos estaba contando Mario que fue la persona que nos recogió en Labán en el hotel que Puerto Plata se especializa en aguacates que de aquí salen los mejores aguacates de toda República Dominicana que vienen camiones y camiones y camiones de Santo Domingo a comprar aguacates aquí y justamente por aquí cerca también le damos agua y también nos contaron que aquí también se reproduce repollo lechuga por aquí listo por si cualquier cosa escuchen tenemos una serenata de pajarito escuchen escuchen por aquí empezamos ya la bajada que hoy vamos a ver si nos metemos al primer charco hola viejito que sonido más bonito que lugar más bonito normalmente estos lugares yo siempre he visto que estos lugares son así como tienen tantos árboles son con sombras y son fríos vamos a ver cuando ellos llegan a los charcos si esa agua no está fría porque yo tengo la creo que esa agua va a estar fría aquí hay lugares preciosos igual y yo personalmente fui a uno que se llama Zoroa que está en Pinar del Río y ahí hay como igual parecido como unas cascaditas unos lagos unas piscinas naturales se le dice y una vez fui hace años ya y me metí en uno y el agua estaba muy muy fría y es porque imagínate el clima ahí es frío porque hay muchos árboles y todas esas cosas entonces yo voy a ver la atención de ellos cuando lleguen a esa agua fría yo espero que esto no haya que subirlo otra vez como el salto de limón te acuerdas era algo así y si es primera vez viendo uno de nuestros videos nosotros somos Génesis y Mateo ella boricua y el colombiano y te compartimos información de todos los viajes que hacemos las aventuras tanto de aquí de la república dominicana algunos destinos asiáticos que tenemos también algunos destinos europeos y si nos ayudas esperamos que el mundo entera así es mi gente en este momento estamos en la meta de irnos a viajar a tiempo completo y estamos a esto de conseguirlo así que montate con nosotros para que cumplamos esta meta juntos así puede demostrar muchos más deseos si por favor vayan a su canal ellos son geniales o sea yo desde la primera vez que estuve en contacto con ellos estoy contenta por el trato que me han dado o sea me escriben me dan consejos son súper súper buenos y además los videos de ellos son hermosos preciosos casi todos son relacionados con la naturaleza con lugares del mundo son videos buenísimos así que yo les aconsejo que vayan a ver su canal si les interesa este tipo de contenido de viajar por el mundo y conocer lugares del mundo como hago yo así que vayan a su canal aquí ya estamos llegando como al primer chorro aquí se ve lo que es al parecer una estación de zip line no sé si va incluido en este tour ahorita ya mismo lo vamos a ver igual y por aquí ya se empiezan a ver los charcos aquí se ve la escalera para bajar al primero donde nos vamos a empezar a saltar en los charcos el primero es de 4 metros aquí nos tenemos que ya volver a poner los cascos para empezar la aventura y aquí nos despedimos de la cámara para sacar la camarita de acción ¿en qué nos metimos nosotros mi amor? yo no sabía que eso era tan alto te va a tocar probarla me avisas no, no, no pruebala tú porque yo te tengo que grabar ¿qué pasó mi amor? ¿te da miedo? espérate con las manos con las manos firmes aquí a los lados ¿ve? vamos a querer un tatuaje dominicano aquí vamos casi no sale bueno esto está como alto yo no pensé que era tan alto nos fuimos gracias que lugar tan precioso, es como un parque de diversiones natural, es un lugar súper lindo y súper, se ve divertido cantidad, óyeme yo estoy aquí emocionadísima, se lo juro cauce del río, ¿cómo va mi amor? está frito, rico, refrescaron tanta playa es un super plus que se me olvidó decirlo al principio, es el hecho de que te le den los chalecos y los cascos que es seguridad evidentemente, pero bueno, no estoy acostumbrada a que te den el chaleco y el casco y eso para mí, mira, para mí eso es un plus, porque como yo no sé nadar, para mí el chaleco ya me dejo llevar y voy flotando, supongo yo, pero bueno, ojalá algún día yo pueda ir y entonces ya les contaré ya les haré un video explicándoles si pude tirarme algún charco de esto, si pude hacer algo yo les contaré, ya si algún día hoy les contaré un tipo, aunque ahora vale la pena la subidita, la experiencia, por lo que vimos parece que hay otro tipo de tour también casi como zip line, lo pueden hacer en zip line, lo pueden hacer en boogies, también lo pueden hacer de hecho les vamos a compartir el link acá en la descripción, siempre va a estar acá en la descripción para en cualquier momento del video que quieran reservar este tour les vamos a compartir el link de una de las compañías que nosotros utilizamos alrededor del mundo es una plataforma que escoge muy bien los proveedores de las actividades y solamente tiene un proveedor por actividad, así que no te vas a confundir ahí de que hay 10 o 20 tours a Damajawa, no, solamente hay un tour a Damajawa y así mismo pasan todas las actividades del mundo, o sea, siempre hay una y el proveedor es muy bueno estas formaciones rocas están espectaculares, pasan de mentira, ¿verdad mi amor? sí bien, sí más, bueno, vamos a seguir creo que allí ya nos tocó un salto, mi amor sí, un saltico ahí vamos a ir con los toboganes hay un tobogán ah bueno, ya vamos para los toboganes, vamos a ver ¿tiene un sabote? sí ¿me acuerdas? no, 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 podemos estar muy bien excitado baby, ¿cómo es todo eso? este tobogán está como más fuertecito, ¿verdad? y esa cara a ver estás aquí cara como de asustada tú pues vamos allá Ya, 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 ya. Seguimos en el segundo tobogán, yo no resbalé, yo me quedé pegado, me quedé encajado en el otro, pero nada, riquísimo de verdad, y creo que acabamos de pasar por el charco más hondo de todos, y el primero, tenían cuatro metros de profundidad, no me quiero imaginar este, no saben exactamente cuánto tiene, pero tienen que es demasiado profundo, no lo han explorado todavía. Y este es el punto donde tienes que escoger, mi amor, si te tiras ese medio saltito, o te vas tobogán abajo, mira. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Por la escalera de allí, mi amor? Pues creo. No, no, yo creo que me tiras por el tobogán. ¿Tobogán? ¿Tobogán para yo saltar? ¿Está bien? La mano, la mano, la mano. La verdad, sí, tengo miedo, tengo miedo. La mano, la mano, la mano, la mano. que lugar más precioso, oye me estoy encantada, que lindo, que lindo, que lindo todo caballero la naturaleza es preciosa y este lugar está divino sabes, me encanta y que valientes son ellos porque ya estoy viendo que está alto, está alto y profundo y de conocerlos y de charco de la experiencia súper rica tirarse por los toboganes tirarse desde lo alto a caer en el charco de la que es súper rico una experiencia mira los peces y tu caballero guiaba los peces y todo dios mío yo le tengo su miedo pero miedo yo no sé lo que a los peces y cuando yo voy a la playa y lleva los peces y tosí cerca de mis pies me pongo nerviosísima pero que mira la que estoy viendo ahí me da cositas como que hay un pececito aunque si yo estuviera ahí personalmente no sé decirles cómo me pondría inalvidable seguro aproximadamente fueron cuatro toboganes y dos saltos wow que está bien chévere ponerse a refrescar después de tanta playa después de tanto calor aquí sumergido en la naturaleza vale muchísimo la pena ya mismo vamos a almorzar que ustedes saben cómo son los turistas aquí en la república dominicana con almuerzo prácticamente buffet así que vamos a darle a la buena gastronomía dominicana también dime que tú estás haciendo ahí sentada la verdad nada refrescándote para ya salir la caminada eso solamente te lo crees tú y marlon que es uno de nuestro guía marlon saluda marlon y él nos está comentando que para cuando están los 12 charcos abiertos son más o menos una hora de camino subiendo aunque los 27 charcos no están abiertos todos si uno quisiera ir hasta el de arriba hasta el 27 aproximadamente tres horas de camino así que es súper accidente nosotros estamos notando que esta activa está bien tranquila bien descansada solamente eran 20 25 minutos subiendo 30 minutos a paso más despacio y ya vamos bajando bien relajado ya como que otros 20 minutos no se cansa uno prácticamente nada como más o menos dos horas de actividad prácticamente eso sí personas que le tengan miedo al pues al a nadar al agua nos recomendamos personas que tengan pueden visitar los los 12 los 12 charcos hay cuando mayormente cuando llueve mucho eso es como vamos a ver entrando noviembre entrando noviembre y empieza a llover diciembre enero febrero ahí ya ustedes pueden venir y quizás pueden subir al 27 al 20 y quizás se puede subir al 27 y llueve mucho si cogen mucha agua y que si no llueve hasta eso se pueden secar pero los otros valen la pena también son muy bonitos si son mucho más bonitos de lo que están aquí abajo hay mucho más tobogán mucho más brinco sí pero en noviembre diciembre debe haber un frío que va un frío que vaya yo no quiero ir para girarme esa agua fría y un frío no creo que sea una fecha igual tienen ustedes los comentarios que creen al respecto bueno mi amor yo creo que todos los países deberían aprender de la república dominicana en todos los tours tienen buffet todo lo que uno quiera repetir todo lo que uno quiera comer de gastronomía creo ya mejor dicho este ejemplo deberían tomar todos los países verdad si es esto vale en fútbol esto vale en fútbol no y qué rica se ve la comida dominicana caballero la comida dominicana yo tengo que probarla tengo que probarla pero se ve todo tan rico y encima de eso un buffet después de tu haber saltado 27 no 27 pero te digo puede haber saltado por los toboganes de nadar sabes el hambre que te da eso y llegar a un buffet y poder comer toda esta cantidad de comida ustedes saben que la comida es mi punta débil yo creo que es el punta débil de cualquier cubano pero ahora mismo estoy viendo frijolito una carnita caballero me encanta yo tengo que hacer un vídeo que sea específico de la república dominicana pero como dije en otro vídeo ya no me acuerdo ni cuando fue tengo que prepararme bien tengo que comer hasta llenarme para poder hacer ese vídeo porque si no voy a estar todo el vídeo con hambre ya pues les presento aquí un almuercito criollo dominicano por aquí tienen pica pollo que así le llaman al pollo frito aquí aquí obviamente el arroz con habichuelas por encima que son frijoles y una longaniza guisada riquísima mi clásico de ensalada y tú que te pediste me han dicho que ya que terminaste tú ahí una misma habichuela de pollo frito y una lasaña de pollo y que vas a repetir tú ahorita y déjame decirte que la sazón está deliciosísima de verdad que el buffet de aquí no lo habían recomendado siempre se escucha que es muy rica muy rica la sazón de acá como tal del tour a la maja hua del buffet de aquí en la cafetería mira riquísimo ya me meto en unos minuticos vamos con el precio cuánto nos valió este tour y de nuevo recuerden que el link también está en la descripción para cuando lo quieran chequear por aquí la segunda ronda de génesis y traga la niña hasta arroz con habichuela más y otras dos porciones de pollo que dice el sucriptor como que traga la muchacha barriga llena corazón contento nos vamos de verdad que es una experiencia súper rica esto es el rey de mi gente vea pues ay joven gracias Mario gracias espero que hayan equipado claro que sí Mario espero que lleguen bien gracias pasarlo bien y nada éxito con su negocio gracias igualmente y ya por aquí en el hotel refrescaditos aquí en el hotel villa carolina donde nos estamos quedando acá en puerto plata de verdad que vuelvo y lo repito nos encantó el hotel nos ha encantado todo se escucha tan rico aquí tan tranquilo mi amor te vamos a dar compartir también el link acá en la descripción recuerden va a estar el link del tour y del hotel aquí donde nos estamos quedando por si obviamente quieren reservar su noche aquí de verdad que vale muchísimo la pena este tour a Damahawa vale 65 dólares por persona con recogida en el hotel con almuerzo tipo buffet y obviamente con los guías y la entrada al parque como tal ya la propina que tú les quieras dar al guía es voluntaria es opcional y de verdad que así hayan sido solamente 7 charcos de los 12 que pueden visitar vale muchísimo la pena conocimos unos turistas en la sauna que de hecho los saludamos que hicieron también suscriptores de nosotros ellos dijeron que no iban a hacer el tour que porque les habían dicho que solamente habían 7 charcos pero wow déjame decirte que vale muchísimo la pena hacerlo así sean estos 7 charcos es más a las 2 de la tarde ya estábamos aquí en el hotel salimos a las 9 o sea que es prácticamente como un tour de mediodía y vale muchísimo la pena porque uno no termina tan cansado sin embargo uno disfruta mucho de la naturaleza y se refresca mucho allá así es este que hasta este final de nuestro vídeo te damos las gracias porque gracias a ti podemos continuar haciendo esto que tanto nos apasiona y no olvides suscribirte darle like si te gustó todo lo que viste es para que pueda llegar a otras personas que interesa hacer este tour o simplemente quieran conocer un poco más de la república dominicana y como es mi amor y como es y nos vemos en algún destino del mundo o de red y bueno lo que les puedo decir de los 27 charcos de damahagua caballero me encantó o sea me encantó evidentemente dando eran los 27 charcos porque ya ellos explicaron en ideote explicar muy bien porque no se pudo 27 charcos normalmente se visitan 12 pero ese día solamente pudieron visitar 7 pero igual yo lo vi como que demasiado lo vi bastante diganme ustedes en los comentarios si ustedes han ido a los 27 charcos de la de damahagua oíme eso es de más agua cualquier cubano que esté viendo este vídeo me va a decir si es verdad que de más agua es lo primero que te hizo la mente es decir trabaja agua entonces dijeron ustedes si ustedes han ido a estos charcos dijeron ustedes que la tarde ha parecido la experiencia si les gusta si les gustaría ir en caso de que no hayan ido yo sí les digo que a mí sí me encantaría ir y eso que yo soy miedosa ya les digo yo les tengo miedo a todo eso de las alturas el mar nada pero nunca no sabe entonces tienen que probar cosas nuevas en la vida estoy tratando de perderle el miedo así que yo sí iría porque la parte de las vistas y el paisaje demasiado demasiado bonito cada día la pública dominicana me encanta más tiene cosas preciosas lo tiene todo la parte moderna la parte antigua la naturaleza o sea todo todo me encanta un besito bien grande para todos espero que este vídeo les haya gustado muchísimo recuerden el canal de gm y teo mis 100 millas lo tienen aquí abajo no olviden darle like a este vídeo comentar compartir y lo más importante de todos suscribirse si ustedes creen que los vídeos de este canal le van a gustar un besito bien grande y nos vemos en el siguiente vídeo chao